Cuando tú llegues al mundo, será una nueva sensación, ¿cómo será? Si será tarde o temprano, a mí ya no me importará, ¿cómo será? Serán tus ojos mi esperanza, y mis brazos tu mejor mansión, me pregunto cómo será el día, cuando llegues por fin a mi vida, me pregunto cómo será, cómo será tu mirada y la mía.